Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más noticias y presten muchísima atención porque el registro civil extiende los horarios de atención a propósito de la consulta popular. Esteferi Paz está en la agencia Matriz en la avenida Naciones Unidas para acostarnos todos los detalles. Estefi, adelante, buenos días. Gracias. 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 Canadian. para mí es una maravilla. Gracias. Gracias. que vengan a nuestras... Otras fiestas que es lo mejor Cuenca. En Cuenca van a estar bien protegidos y bien tratados. Cuenca es Cuenca, lo demás es Ecuador. ¡Viva Cuenca! Ferias, conciertos, en total 84 actividades ha organizado el Cabildo Cuencano hasta el fin de semana para que todos disfruten de este hermoso rincón del país. Vamos a tener eventos culturales, musicales. El día 12 vamos a tener para los jóvenes en la explanada del estadio. Vamos a tener la música alternativa, la música independiente y todos los géneros de los jóvenes. Y el día 13, en cambio, la música latinoamericana. Una de las actividades principales es la segunda feria internacional del libro, que convoca miles de personas y que este año tiene como sede a la antigua Escuela Central. Tenemos 60 autores participando, de los cuales 38 son autores cuencanos. Tenemos 18 autores nacionales y 6 autores internacionales. Y es una ciudad que se construye a través de las artes, de la ciencia y en este caso de las letras. Y tener al público circulando por aquí es una señal de cómo la cultura puede ser este elemento transformador de las sociedades. Las actividades para este viernes día central del festejo son la misa de acción de gracias en la Catedral de la Inmaculada, la entrega de ofrendas florales en el Parque Calderón y la sesión solemne en el Salón de la Ciudad. 9 de la mañana con 22 minutos. Y el día de hoy tenemos una sorpresa en el Noticiero 24 horas. Una gran sorpresa, una banda ecuatoriana espectacular. De mis favoritas, hoy está en el segundo estudio de Teleamazonas, Equilibre. Y está con Ale Boa. Ahí está Ale Boa, la suertuda, Ale. Cuéntanos. Claro que sí, con esa gran presentación damos la bienvenida a Equilibre. ¿Cuántos años ya en la industria musical? Wow, mi querida Ale, Gaby, todos allá en el estudio, qué gusto estar acá. Tenemos ya 17 años, cumplimos 17 años este 7 de julio. Increíble, una trayectoria maravillosa en la que has podido compartir varios escenarios nacionales. Ahí le están pasando todo para que ya pueda empezar a tocar. Pero antes de tocar, sí me gustaría que nos cuentes un poco. Este nuevo sencillo viene para ser parte de un disco. Uy, qué bacán, qué buena pregunta, claro que sí. Este es el primero de 10 temas inéditos nuevos, nuevecitos. Y estoy muy emocionado porque Soñándote es el primer sencillo, promocional. Y bueno, pues es de mis favoritos. Es el primero que puedo escuchar día y noche. Es el primero que me pasa, sí, es un tema que me encanta. Oiga, bueno, yo voy a confesar aquí en corto que yo fui parte de los inicios de Equilibre. O sea, yo me acuerdo, le mando un saludo a la casa del negrito, repito, ahí cuando estaba empezando, tocando ahí. ¿Y qué has sentido durante estos 17 años de carrera? O sea, altos, bajos, nuevos integrantes. Claro que sí, altos y bajos siempre. Pero me encanta que todo ha sido positivo y podemos hacer cada vez con el tiempo más amigos. Por ejemplo, esta vez está Carlita. En la alineación de Equilibre, como un equipo de fútbol que se va renovando, por así decirlo. Ahora va a ver la toma para presentar porque tenemos a Carlita también en la parte de la batería, un chévere quiteño Alex, así que... Y Alex de Quito, por supuesto. Sí, la banda es multifacética, multifuncional y multinacional. O sea, tienes Quito, Guayaquil y los integrantes siempre juntos, ¿no? Me encanta, me encanta porque en este nuevo álbum incluso están como 15 amigos músicos de todo el país, de Ibarra, de Guayaquil, de Manaví y me encanta, de Ambato, Cuenca, y me encanta que eso le aporta la ecuatorianidad que necesita la banda. ¿Este álbum es 100% para el despecho o también hay algún temita bailable, alguna cosa para gozar? Me encanta, me encantan todas estas preguntas porque sí va a haber mucha fusión. De hecho, este nuevo álbum se llama Equilibre y Libertad y lo he venido soñando mucho tiempo porque es el primer álbum en el cual me voy a permitir experimentar muchas cosas. Ya lo tenemos grabado, de hecho lo grabamos ahora en enero con estas vacaciones que tuvimos y me encanta que ustedes van a tener muchas sorpresas. Pero soñándote, el primer tema, no sé si habla del despecho, pero sí nos invita a soñar con eso que tanto anhelamos, con eso que tanto buscamos, que puede ser un amor en mi casa o mi familia, o si no... Un sueño, un sueño, laboral, pues tantos sueños que tiene la gente, tantas aspiraciones. Incluso aquí, te cuento, aquí en nuestro canal hay gente que quiere llegar a cimas de montaña, ya tenemos a Berta Estudillo, que es un crack, y así poco a poco también llegar a los hogares de los ecuatorianos.